Vamos a ver hoy cómo trabajar con capas en CSS. Capas que básicamente es como colocar diferentes planos uno delante de otro y en esos planos podemos ir colocando los diferentes objetos que nosotros coloquemos. Entonces lo que voy a hacer va a ser crear un HTML con tres zonas DIP y luego mediante capas voy a colocar una zona por encima de otra zona. Voy a superponer las diferentes capas. Bien, tenemos entonces nuestro HTML básico y en el CSS asociado. Bueno, en este ya hemos dicho que vamos a colocar tres zonas DIP. DIP ya sabéis que os permite agrupar una zona de documentos, de texto, de HTML. En este caso voy a colocar tres DIP. Dentro de cada DIP un P que va a tener un texto aleatorio Lorem. Sabéis esto, en image, damos al tabulador y ya tenemos los tres DIP con ese párrafo con texto aleatorio dentro. En cuanto a los DIP le voy a dar un ancho y un alto determinado. Vamos a ponerle cuatrocientos píxeles. Cuatrocientos píxeles. Voy a colocarle una línea para diferenciarla con un color red, por ejemplo. Bueno, esto simplemente es para, digamos, darles una zona y que se visualicen correctamente con un color y demás. No he guardado, lo guardo ahora. Ah, ahí está. Estos serían los párrafos con esa altura. Me he pasado un poco. En lugar de cuatrocientos voy a ponerle doscientos. Así, un poquito más pequeño. Estos DIP les coloco identificadores para poder seleccionar los diferentes elementos DIP. ¿De acuerdo? Para saber que, digamos, puedo acceder aquí a primero, segundo y tercero. De una manera sencilla. Primero. Segundo. Y tercero. Esta es la manera de acceso. Mediante identificador. Simplemente por diferenciarlos. Voy a darle un color de fondo diferente a cada uno. Pero ya digo, únicamente por diferenciarlos. Ahí lo tenemos. Cada uno con un color. Bien. Si los colocamos en una posición determinada. Por ejemplo. De manera absoluta. Con la parte superior. Y con la parte izquierda. Cien pixeles. Lo que estamos haciendo es colocarlo aquí. Este sería el primero. Que por cierto, voy a poner primero, segundo y tercero al principio de cada uno de ellos. Porque si no, no me voy a enterar. Primero. Segundo. Y tercero. ¿Vale? Lo tenemos así. Primero, segundo, tercero. Pues ahora, como veis, este elemento lo ha colocado por encima. ¿Vale? Pero quizás yo no quiera superponerlos de esa manera. Entonces, para eso, utilizamos lo que se conoce con la propiedad de z-index. Z-index te marca en qué capa lo quieres colocar. ¿En qué capa lo quieres colocar? Entonces, si este es z-index 2. El segundo es z-index 2. Y el tercero es z-index 3. ¿Vale? Entonces. Vamos a darle al primero. Z-index 1. Aún así, no vemos diferencia todavía. Ahora los vamos a colocar. El segundo. Lo voy a dar en una posición. Position. Absolute. Bueno, pues aquí, por ejemplo, 50 píxeles. Izquierda, 50 píxeles. Y el tercero, una posición absoluta de 75 píxeles. Y ahí vemos cómo el tercero queda en una capa 3. El tercero queda en una capa 3. Que está por delante de las otras. El segundo queda en una capa 2. Que está por detrás de la 3. Pero por delante de la 1. Y el primero queda al fondo del todo. Para verlo un poquito mejor, ya sabéis, hemos trabajado con el tema de... Transparencias. En el Border, en el Background Color. Podemos darle... En hexadecimal. Es lo más fácil de todo. Un 50 de transparencia. Esto sería, los dos últimos dígitos. Es la transparencia. ¿Vale? Voy a volver a cambiar aquí. Esto sería, por ejemplo, CC. Y este último, Background Color. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Bueno, si no se entera uno de nada. Pero bueno. Voy a colocar la almohadilla. Y los últimos dos dígitos es la transparencia. Voy a colocar una imagen aquí también ahora. Para jugar un poco con ella también. Y esta imagen, ahora que le hemos quitado la posición esta, ya por lo tanto no se solapan. Esta sí que vamos a colocarla en alguna posición determinada. Entonces el IMG directamente lo voy a coger. Le voy a dar un Position Absolute. En este caso, con respecto a la parte superior, le voy a poner 150 píxeles. Y a la izquierda también 150 píxeles. Y el Z-Index se supone que va a coger esta imagen entre el primero y el segundo. Entonces vamos a poner que tiene un Z-Index 3. Pues fijaros ahí, Z-Index 3 está por delante. Si está por delante, pues solapa al primer párrafo y al segundo. Pero a lo mejor este segundo le ponemos un Z-Index 5. Con Z-Index 5, fijaros, queda por delante. Como es transparente, ahí queda una transparencia que hace que nos podamos equivocar un poco. Pero queda por delante. Voy a quitarle la transparencia esta que no me ha solucionado nada. 90, joder a transparencia, joder a transparencia. Joder a transparencia. Fijaros. A ver si lo he guardado o no lo he guardado. Bueno, no se aprecia bien. Y debería apreciarse, porque es opaco. Como el primero, segundo y tercero no tienen una posición absoluta aquí, ignora el Z-Index. No hace caso el Z-Index. Vale. Entonces, realmente lo había dicho, pero luego, claro, no me cuadraba, pero es que lo había comentado. Tiene que tener una posición absoluta marcada para poderlo colocar. Colocar. Aunque, bueno, no tiene por qué ser sola absoluta. Entiendo. No lo he probado en este ejemplo, pero ahora lo probamos. Entiendo que si le pones una posición relativa, funcionará igual. Sí. Sí que funciona, ¿correcto? Bueno, la imagen era Z-Index 3, entonces si la imagen, si el primero lo pongo en Z-Index 2, la imagen en el 3, ahí está. ¿Vale? Este primero está detrás, la imagen está en el 2, y este segundo está en el 3. ¿Recordáis las posiciones relativas? ¿Cómo afectaban? ¿Vale? Este le he colocado posición relativa 75-75. ¿Qué significa eso? Os recuerdo. La posición relativa sería que va en función de dónde le tocaría ir a ese componente ir. Este párrafo tercero le tocaría ir aquí, justo aquí, debajo del segundo, lógicamente. ¿Vale? Pero como tiene un top 75, deja 75 píxeles con la parte donde le tocaría ir. No la posición absoluta, sino la posición relativa en donde le tocaría ir. Que es hasta aquí. Y en la horizontal, otros 75 píxeles hasta aquí, de donde le tocaría ir. O sea, la posición relativa. ¿Vale? Bueno, ¿entendido esto? Bueno, la propiedad que vamos a ver ahora es muy sencilla, muy sencilla. Es la visibilidad de un componente. La visibilidad de un componente. Le podemos poner visibilidad oculta. Imaginaros en este componente, visibility hidden. Esta es la imagen. Entonces la imagen, pues, pasa a estar oculta. No se ve. No se visualiza. ¿De acuerdo? Muy sencilla. Lo que pasa es que esto nos da juego, con todo lo que sabemos ya, hacer cosas muy interesantes. ¿Vale? Por ejemplo, voy a ponerle que esté visible. Imaginaros el tercero. Tercero, cuando se sitúen por encima. A ver, un momento, voy a unir varios aquí, no estoy seguro si me va a salir, pero voy a probarlo. Segundo. Primero. No estoy seguro que me funcione, pero bueno, voy a probar. Bueno, sí, sería una opción. Es verdad. Si pongo div, sería lo que yo quiero, realmente. Visibility. Hide it. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se sitúe el ratón por encima, se oculte. No, no me funciona. Voy a poner div. Tampoco. Div no lo coge. Img. Si te lo hace. Bien, hacer columnas. Hacer columnas en CSS. Es algo muy sencillito, hacer columnas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar aquí abajo un párrafo. Que dentro tendrá un lore en Ipsum de 800 caracteres. Párrafo, con dentro 800 caracteres. Vale. Entonces, este párrafo, por cierto, le voy a dar un identificador de columnas. Y acá abajo le digo, almohadilla columnas. Column. Column con. Column count 2. Vale. Entonces. Supuestamente. Si lo he guardado. A lo mejor no. Ahí lo bajo lo tenemos. ¿Veis? Ahí tenemos dos columnas. Dos columnas. Vale. Column count 2. Column count 2. Aquí entramos ya en terreno un poco pantanoso. Vamos a decir. ¿Vale? Entonces, te estás arriesgando a que determinadas cosas no se vean igual en todos los navegadores. Pero bueno. Esto yo creo que está siendo estandarizado ya, el column count, y es bastante básico. Pero ya digo que hay muchas cosas que no siempre funcionan. Otra que no hemos visto, que no siempre funciona. Imaginaros que la imagen la quieres colocar en una posición determinada, pero que quieres utilizar la calculadora. Se puede hacer una calculadora, se puede utilizar una calculadora de esta manera. Imagínate, calculadora de 50% menos 100 pixeles. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? En la parte superior es 50%, la mitad de todo, menos 100 pixeles, súbelo arriba 100 pixeles. A lo mejor se ve mejor en la horizontal. Left, left. 50% de la web, 50% menos 100 pixeles. Por la parte izquierda. A ver, esto no me lo colocaba bien donde yo quería. No, no me lo colocaba donde quería. Vale, vamos a suponer ahora entonces que el column count no existe. Y en este fichero nuevo de un documento de texto a largo, queremos hacer dos columnas pero sin column count. Vamos a ver cómo nos podemos apañar para hacer dos columnas. Con todo lo que sabemos ahora. Ahora, es cuestión ya a partir de ahora de darle un poquito a la imaginación. Porque sabemos ya muchas cosas en CSS, pero es juntarlas y ver cómo poderlas aplicar. Vale, bueno, vamos a suponer que voy a separar el texto en dos párrafos. Aquí finalizo un párrafo y aquí empieza otro párrafo. Visualmente, si no tengo nada, se verá así. Este es un párrafo y este es otro párrafo. Bueno, está bastante desproporcionado. Lo voy a meter más abajo, el salto este. Por ejemplo, aquí. Venga, dos párrafos. Si quieres proporcionar. Ahí, venga, dos párrafos. El primer párrafo tiene id columnas 1 y el segundo párrafo le voy a poner id columnas 2. Columnas 1. Columnas 2. Así voy a referenciar a uno y a otro. Y por debajo, por cierto, voy a meter otro párrafo con un texto final. Texto final. El identificador que le voy a meter es final, por ejemplo. Aquí, almohadilla, final. Bueno, la anchura de estas columnas, vamos a suponer que es de un 50%. Nos quedaría algo tal que así. Y queremos que el otro texto, este de aquí abajo, fluya por dentro. Lo que vamos a hacer es colocarle un float left. ¿Para qué? Para que flote a la izquierda. En el momento que flota a la izquierda, por la derecha, se coloca la segunda columna. Pero, claro, la segunda columna continúa el texto y cuando acaba la primera columna, pues, ¿qué sucede? Que el texto se mete hacia la izquierda, aquí. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer aquí también es meter una anchura del 50%. Ojo con esto, que probablemente dé un problemilla, pero bueno, ahora lo corregimos. Float y right. Flotamos a la derecha. Bueno, nada de problema. Vale, fenomenal. Fijaros. Flota a la derecha. Ya tenemos flotando a la izquierda una columna, flotando a la derecha otra columna. Pues, nada, esta es la columna de la izquierda, columna de la derecha, que esta flota a la izquierda, flota a la derecha. Y, bueno, pues, se contrastan los espacios, se introduce este con este. Bueno, total, que el problema viene aquí. El texto final. Este texto final, a mí no me interesa que se meta ahí, pero claro, por su posición, sí que se puede meter. Es decir, este párrafo flota a la izquierda y esta es la altura que tiene. Y este flota a la derecha y esta es la altura que tiene. Nadie le impide que este texto vaya en esta posición. ¿Qué podemos hacer para que no se meta para ahí dentro? Había una propiedad, clear, que decías que no flotase nadie a la izquierda o a la derecha o a ambos lados. En este caso, voz. Voz, estamos diciendo que a ambos lados no puede flotar nadie. Bueno, pues ahora mismo ya tenemos la columna como queríamos. ¿Veis? El texto final no le flota a nadie. A ningún lado, ni a izquierda ni a derecha. Y eso permite dejar las columnas en esas posiciones que veis. Bueno, luego en adelante pues es todo igual. Vamos, si yo ahora estos tres párrafos, que solo tengo tres párrafos aquí, vamos a suponer que lo duplico tal cual, los tres párrafos, copio todo, todo el contenido del body y lo pego. Lo duplico básicamente. Fijaros aquí, después de esta línea vuelvo otra vez columnas y al final el texto final. ¿De acuerdo? A lo que voy es eso, que es otra manera de hacer columnas. Y antes se hacía así. ¿Vale? Ahora con el column count, pues es mucho más sencillo. Algún navegador remoto no funciona el column count porque es más nuevo. Pero hay otras maneras de hacerlo, como estáis viendo. ¿Vale? Bien, pues nada.